Queremos más héroes Quienes están comprometidos contra zaros nuevo camino Volamos con aquellos que han dicho Mente, aquí controlo yo Para encontrar paz Héroes con valores ante los grandes cambios que se aproximan Quienes se inspiran más allá de las fronteras Aquellos que su vida fortalecen con cuerpo, espíritu y neuroentrenamiento Con algunos ya hemos estado volando juntos un nuevo horizonte Gracias a la confianza del corazón La historia es de quien la filme hoy ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? Gracias.